Nuestra apuesta como pueblo nasa es no caer en la cultura del narcotráfico, que nuestros usos, nuestras costumbres, nuestros valores no sean arrasados por la cultura del narcotráfico. ¿Qué es la cultura del narcotráfico? Donde a usted ya no le importa la vida del otro, donde usted por la plata, por la moneda, usted es capaz de matar o de mandar a matar, donde si a usted le dijeron algo que no le gustaba, que no le caía bien, lo ofendieron y usted como persona no es capaz de resistir eso, y tiene la plata, puede mandar a hacerle la vuelta a cualquiera. Esa cultura es la que no queremos aquí en Jambaló. Jambaló es uno de los municipios, por no decir el único municipio en el norte del Cauca, de los hechos que tenemos, que le ha venido haciendo una resistencia a los cultivos de uso ilícito. Nosotros estamos prácticamente en una isla donde estamos rodeados por otros territorios que ya desde hace mucho tiempo el cultivo de uso ilícito le escogió mucha ventaja. Entonces, nosotros nos encontramos, digamos, en esa presión, en esa resistencia. Jambaló tiene 25.000 hectáreas. De esas 25.000 hectáreas, el 70% de nuestras tierras, de nuestros suelos, son de vocación forestal. Lo que indica que la tierra para la producción agrícola, para la producción de los alimentos, es muy escasa. ¿Esto qué ha hecho? Que al no, a la falta de tierra, a la escasez de la tierra, a la falta de empleo, a las dificultades acá que tenemos, con la insatisfacción de necesidades básicas, la gente vea en el cultivo de uso ilícito, principalmente la coca y la marihuana, una opción para su economía familiar. Y esto pues lo que hoy nos conlleva es a que Jambaló, Jambaló que es una de las zonas que se ha mantenido dentro de los mandatos, que se ha mantenido dentro de los mandatos y uno de los mandatos muy claro es que Jambaló es cero cultivos ilícitos. Y al ser uno de los territorios que políticamente ha venido fortalecido y organizado, pues ha hecho de que mucha gente de otra parte, de otros territorios que nos quieran desorganizar, pues han buscado de una u otra forma implementar esos cultivos como para poder desorganizar a nosotros como territorio. En la rentabilidad pues es menos trabajo, si lo podemos ver apenas hay 125 matas y no se requiere tanto espacio, y esa es la rentabilidad y no toca utilizar tanto químico, y por la comercialización todo es más fácil, porque prácticamente lo llegan a comprarnos acá mismo, entonces es inclusive más buscado, porque pues si uno sembrara algún otro producto y le vinieran a aburrecer en la casa, pues uno se animaría, pero pues no, eso toca como andar cargado y andar suplicando y que le compren, entonces eso no, entonces en cambio esto pues esto es más rentabilidad. Entonces ya se fue como perdientes, decían ellos, pero es que sembrar comida ya no me da mucho, me da para comer, pero no me da para mi ropa, cosas así. Uno ya tiene todo ese análisis y uno sabe que si llega el cultivo ilícito, detrás del cultivo ilícito va a haber un interés de quién me va a cuidar ese cultivo ilícito. El cultivo ilícito pues atrae armas, atrae grupos, atrae vicios, atrae no solamente el del consumo, porque donde está la marihuana pues empieza a moverse la plata, la economía, entonces con eso se consiguen armas, con eso empiezan las fiestas por todos lados, entonces como hay tanta fiesta empiezan las familias a romper familias o hogares, niños abandonados, embarazos no deseados. Pese a todas esas condiciones, Jambaló ha venido haciendo una lucha fuerte por no caer en la cultura del cultivo de uso ilícito, porque sabemos lo que eso ha implicado, o lo que implica para un pueblo, lo que implica para una cultura cambiar esos modales y esos patrones, ¿cierto? Sí, en ese caso pues muchas de las familias, 2.048 familias del territorio de Jambaló se metieron a la sustitución voluntaria de cultivo de uso ilícito en el programa PENIS. Allí un programa del gobierno pues en la cual en la primera etapa se cumplió una parte, pero resulta que pues por la pandemia y por otras circunstancias pues se demoraron casi tres años para volver al territorio, entonces muchas de las familias que se sometieron al programa pues volvieron a, algunos volvieron a reincidir, o sea volvieron a la siembra. En esa parte pues personalmente a mí me dijeron que por, vuelvo y lo digo, no, por cinco años, que eso era en el acuerdo de paz, la firma de acuerdo de paz era por cinco años y pues, o sea, se prometió que, o sea, sustitución, o sea, radicación voluntaria y que un acuerdo de doce millones, pues eso era más que todo para, para la alimentación, ¿no? De ahí otros nueve millones en proyectos productivos y después otros dieciséis, no estoy mal, o sea, prácticamente por todo era treinta y cinco millones donde usted a uno, uno le iban a sustituir, llegó el primer pago como el acuerdo de la firma, pero de ahí me demoró como casi prácticamente dos años y medio y, y más lo que ya llevábamos cinco años, entonces hacíamos cuenta, entonces le dije, no, eso ya no iba por ningún lado, entonces yo así como digo volví a reincidir y pues llegó este producto, entonces este producto parecía mejor en vez de la coca, y dependiendo del clima, porque acá el clima es bastante templado o frío, entonces no ayuda la coca, entonces mejor es este. Nosotros venimos también de unas experiencias, muchas experiencias hemos tenido desde el 94, en procesos de limpieza, de erradicación, ¿cierto?, de la coca, de la amapola y de la marihuana, ¿sí? Pero han sido procesos frustrados porque no ha habido, digamos, un apoyo ni del gobierno ni de ningún lado, ¿sí?, de sustituir ese cultivo. Antes de que llegara el cannabis, pues claro, tocaba era en los productos de Paco, sí, pero pues ya estando esto, pues uno viendo que ya no puede sacar los otros cultivos o que es muy duro venderlos y, bueno, que da mucha cosa, que los insumos son muy caros, y que no hay capacitación para tecnificarse en los cultivos, uno coge lo que más le dé y en menos tiempo, entonces pues la realidad es que nosotros lo hacemos para sobrevivir, no hay más, entonces no somos, como dicen, malos, ¿no? Entonces nosotros somos muy conscientes de que nuestros comuneros no son narcotraficantes, nosotros somos muy conscientes de que nuestros comuneros no tienen nada que ver con los grupos armados, que no son vándalos, ¿sí?, que la forma de buscar su economía, pues es por la necesidad, ¿sí?, pero si no hay la alternativa, ¿cierto?, una posibilidad de sustituir ese cultivo que les garantice también rentabilidad, ¿sí?, para poder resolver sus necesidades, pues lo que implica eso es un fracaso de los procesos de limpieza que se han hecho y una reaparición nuevamente en tiempos posteriores de nuevos cultivos y mucho más abundantes. Más que todo, en vez de erradicación forzada, sería erradicación, o sea, voluntaria, ¿no?, que yo deje el cultivo personalmente, pero que yo vea que otro producto, o sea, donde yo siembre, ese producto a mí me sustituye a las necesidades de la familia y que eso me salga a un comercio estable que esté entrando quincenal o mensual, pero que sea algo debido de tiempo largo, entonces yo ya no necesitaría de sembrar estas matas, ¿no? Y así como le digo, pues al sembrar estas, pues siempre uno hace, trae conflictos, ¿no? Escuchar al joven en sus argumentos y sobre todo respetarlo y no juzgarlo, creo que es la regla de oro aquí, ¿sí?, para que bajar las tensiones, para que ellos se clarifiquen, nosotros nos clarifiquemos y también recoger sus propuestas, ¿sí?, porque de hecho son jóvenes que tienen muy buenas propuestas, sino que aquí el asunto es cómo ponemos a caminar todas esas propuestas, ¿sí?, porque eso implica la plata, implica el recurso, y eso es lo que nosotros no tenemos. Nosotros hemos comprendido ahora, 30 años después, de venir de procesos de erradicación, reaparición de la siembra, procesos de erradicación, reaparición de la siembra, a comprender que el problema no es arrancar la mata del suelo, sino arrancarla de la cabeza y arrancarla del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!